A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenido a Fondo Sonora. Este miércoles, los miércoles en la noche, son miércoles de periodista también. Y les saludo con mucho gusto desde Hermosillo a través de 151 Megacanal. En la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, el portal de mayor impacto en Sonora, Facebook Live. El canal de YouTube también se puede suscribir, ahí en la campanita. Y desde las 6 y media nos ve lunes a viernes en Proyecto Puente. Su teléfono celular también nos puede ver en Facebook o en iPhone. Tiene iPhone, la Apple Store baja su aplicación. Tiene Android en Google o en Google Play. Y hoy está por acá en el estudio de A Fondo Solea Durazo, la maestra. ¿Cómo le va, maestra? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Ya le extrañábamos. Muchas gracias. Sí, teníamos dos semanas. Dos semanas ausentes. Se dieron vacaciones, está bien, se vale, ¿no? Doctor Jesús Moreno también me dice. Doctor Luis Alberto Medina. Se auto-vacacionó dos semanas, ¿no? Se cayó duro, Reiki. Sí, se cayó, Reiki. Vamos a ver si le leo. Y ahorita que veo al doctor Medina anunciar todas las... Plataformas. Las formas y las plataformas para que la audiencia nos pueda seguir. Yo siempre le he dicho que lo único que le falta es un megáfono en la Plaza Zaragoza. Vamos a hacer una coperacha para comprárselo ya. Y no de comprarle un megáfono en la Plaza Zaragoza. El carrito, ¿no? Y no está mal, ¿no? No, no está mal. No, no, podemos... No, porque... El primer a fondo lo vamos a hacer de ahí la próxima semana. No, porque sería gasto. Sí. Vamos a buscar un patrocinio. No, pero hay ocasiones en que tienes que volver a lo básico. Sí, por supuesto. Back to basic, tú. Back to basic. Hay que volver a lo básico. Oye, es que la evolución del periodismo, rompiendo un poco el protocolo, fue tremenda. Digo, yo soy de la transición. Yo creo que ustedes también, Mecolita. Digo, del periodismo de 24 horas al periodismo al instante, maestro. Sí, 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 exacto. Antes para una noticia era, te esperabas a ver la tele, la noche, o a escuchar el radio al mediodía, o al siguiente día, o al periódico, no había más. Y estás hablando de los puntos poblados, de las ciudades. Exacto. Donde había medios. Donde había medios, porque a Jesús y a mí nos tocó leer el periódico con tres días de retraso. Que llegara el periódico en un camión. Porque no tenía... El granado, sí. Sí. A mí me tocó vender el periódico, salía en una bicicleta y vendía el periódico y tenía 10 entregas de El Imparcial. O en unas tiendas, ¿no? Que lo usaban en las tiendas para hacer los cucuruchitos, los paquetitos. Y lo leías luego. Y cuando te ibas al rancho, los ibas acumulando, porque allá había mucho tiempo para ti. Pero el ciclo era 24 horas. O el ciclo era 12 horas. O más. O más. O más en casos. Tienes razón. En casos aislados, así como alejados, sí. Pero me refiero que normalmente el ciclo periodístico eran 24 a 12 horas, pues, para enterarte de algo. Hoy es el instante. Sí, lo que pasa es que en el caso de Hermosillo, el internet, así, si mal no estoy, llegó en 1994, según yo. Más o menos, sí. Yo me acuerdo que mis primeros adelantos de la jornada en aquel tiempo, cuando era corresponsal de la jornada, yo los mandaba por fax. Por fax. Los adelantos. Más o menos. Los mandaba por fax. Sí. Yo cuando estaba en Radio Sonora, en la dirección de noticias, y cuando tenía el noti en la mañana, la información nos llegaba vía télex. Ah, sí, es por télex. Vía télex. ¿No te tocó el télex? Empezar a chorrear, ¿no? Las hojas. ¿Cómo era el télex? Era, haz de cuenta, una máquina grande, grande, sí, donde le ponías un rollo de papel y ahí iba imprimiendo. Bueno, y cuando fallaba la cinta o la cinta, la cinta se acababa, la cinta de tela se acababa, tenías que cambiarla para cambiarla. Por eso en las redacciones, y ahí viene el término de que me acaba de llegar un cable, ese era el término, era un cable, era una nota de última hora que llegaba por télex y había que ir a arrancar, así con la proporción guardada, así como cuando te cobran con tu tarjeta de crédito y la terminal arrancan el ticket ese. Bueno, había que ir a arrancar esa hoja del télex y era el cable y había que tipearla para pasarla en el periódico. Sí, pero aparte, como a veces... Pero qué apasionante era eso. Muy apasionante. Como a veces ya no había tinta en la cinta, ya tenías que completarla. Que completar tú, que adivinar y remarcar una pluma, ¿no? Sí, pues y 24 años después ahora es... me llegó un tuit. Sí, claro. Un WhatsApp, un Telegram. Un Telegram. Sí, y donde andes, doctor, y donde andes. Un Pou. O sea, ya tú te vas a tu tierra y ya no te puedes desconectar. Y ya no te desconectas. Ya no te puedes desconectar. Qué tremendo, maestro. Es una vorágine, cambió. Y yo siento que, no sé si estarán ustedes de acuerdo, que en los medios, particularmente los medios y quizá también en la academia, le hemos dedicado muy poco tiempo a reflexionar sobre lo que eso ha implicado para el periodismo ahora. Aquí, particularmente, Luis, tú sí has hecho mucho énfasis y muy seguido veo que pones en la mesa ese asunto. ¿Cómo ha marcado la dinámica? ¿Cómo la fake news está a la vuelta de un tuit, a la vuelta de un WhatsApp, a la vuelta de un meme? ¿Y cómo a veces, cómo dices tú, te peleas con el tuit o te peleas con el click? Hay una disputa con el click permanente. Hay que renunciar al click. Hay que renunciar al click permanente. Es impresionante eso. A ver, hemos debatido los dos. Es que, ojo, por ejemplo, con los temas que vamos a ver hoy, que es la devaluación de los gobernadores, la inseguridad, Javier Sicilia, todo lo que está pasando en el país. A ver, la encuesta de Roy Campos. Sí, el ranking de gobernadores. Ahí me llegó por WhatsApp. Primero. Por una fuente alta, un abogado, WhatsApp. Y al rato la vi en tuit con otro político y la vi en otro. Pero lo que hace uno, como periodista, lo que debes hacer, como periodista. Si eres tuitero y te vale, no te vale tu imagen, no eres serio. Por eso la gente, es cuando te creen. Ojo, eso es una construcción de credibilidad para nosotros que somos maestros y ustedes en activo. Porque mucho tuitero se va con la finta. Y no los están tomando en serio porque no corroboran. ¿Ven algo? ¡Ah, eso es! Acusan y hacen una historia en torno a algo que no se ha corroborado. Yo me esperé un ciclo, ahí sí, de 20 horas, 24 horas. Porque aparte era festivo, era lunes. Dije, mañana que regrese el programa. Claro. Para corroborar con Roy Campos, que sí era cierto. Porque ahora exactamente con la fake news, cualquiera te hace un diseño, te pone tu cara, la cara de quien sea, y le pone fuente, proyecto puente, fuente New York Times, salió que pa, 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 y te destroza. Así es. A mí me ocurrió algo similar. Hay que ser muy reposados. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, reposados con la tentación de lo vertiginoso del tiempo. A mí me llegó igual. Yo lo primero que hice, me metí a la página de Mitowski. A ver si estaba ahí. Exacto. Me metí a la página de Mitowski y ahí estaba. Y ya me preguntaron, les dije, sí, sí es. Ahí está. Y es la evaluación mensual. Hacía, qué será, tres semanas, cuatro, que habíamos comentado, que habíamos comentado la correspondiente al mes de septiembre. Entiendo que es una evaluación mensual. Por eso se llama ranking gobernadores y evalúa tres o cuatro ítems. Seguridad, percepción económica, corrupción y el cómo estás tú como ante un gobierno. Tú te metiste a la página de internet. Yo me metí al tuit de Roy Campos. Yo me metí al Twitter. Sí, por supuesto. A Roy Campos. Y es que hay que insistir en eso. Las fuentes. Hay que insistir en eso a las audiencias. Nosotros tenemos la obligación, ahora sí que por la actividad que desarrollamos, pero es muy frecuente que nos llega, independientemente de la labor que realices, nos llega mucha información al WhatsApp y de inmediato la compartimos. En eso también yo insisto en educar a las audiencias. Y educar a las audiencias empieza o debe empezar por educarnos a nosotros como emisores profesionalmente hablando, como emisores de contenidos. Emitir una vez que hayamos realizado la tarea básica del ejercicio periodístico, que es corroborar. Pero también insistir en nuestro círculo de influencia ahí directo, con los compañeros de la oficina, con los familiares, de repente en los grupos familiares, cuántas cosas no nos llegan con información que no ha sido corroborada y que ya empieza a esparcirse con singular alegría. Y entonces cuando ya quieres calmar, cuando ya quieres aclarar, cuando ya en caso dado tienes que demostrar que no es así, pues ya a veces ni te ven. La noticia de la masacre en Bavispe me llegó a mí así exactamente, por WhatsApp, un screenshot de un post que había hecho una persona residente de allá de la región, tengo entendido que de Bavispe o de Bacera, narrando ahí con las faldas de ortografía y tal, narrando lo que había ocurrido. Así me enteré, así me llegó. Sí, porque el argumento, y fue algo que ya hemos comentado, el argumento es que los sistemas de comunicación tardaron, como que los habían tumbado, ¿no? Para evitar información en ese momento. Sí, además ha sido un fin de semana violento y ocurrió después en la tarde. Yo también pensé que yo por animal político, porque me contactaron de animal para corroborar información y yo, ¿de qué del varón? Entonces dije yo, entonces sí es cierto, algo que había visto en tuit, pero que yo pensé que era fake news, porque estaba, entonces, aguas, ¿eh? Sí, 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 y ahora es muy fácil. Imagínense en las campañas electorales, algo que es muy tradicional, pueden tomar el logo de cualquier casa encuestadora. Mitowski, Buendí, Laredo, Parametría, la que gusten y manden, buscan un diseñador que haga gráficos similares a como grafican esas encuestas y los subes a las redes y agarró la calle. Simplemente esta semana ya empezó a circular una foto de uno de los aspirantes con cuatro logos de partidos políticos, ¿no? Exactamente. De Ernesto Ganda. Del Borrego, sí, que el PRI, que el PAN, PRD y Morena, incluso. Y Morena, creo. Con los cuatro. Y PRD, ah, sí. Sí, sí, sí. Y luego otro solo con el logo del PAN. Y luego empezó otro solo con el logo del PAN. El PRI, el PRD y el PAN. Sí, ese sí, yo también. El PRI, PAN y PRD. Y otro solo con el logo del PAN. De Ernesto Ganda. Ok, ok, ok. Ese no lo tenía registrado. Yo creo que sí, pero sí, el tema, la verdad, que se metió sin tenerlo planeado. Pero es la responsabilidad. Y ahorita la gente está más informada, tiene más herramientas. Yo sí, la mejor, ¿cómo puede ser? El candado de cinco pasos. Primero, dudar quién lo manda. Es decir, qué te mandan, corroborar lo que te mandan y esperar a ir a un medio oficial, ¿no? Para corroborar. Ese no lo había visto. Nada había visto con los tres. No, ese Morena, ¿no? Yo nomás compré con los tres. Y se tomaron la molestia de invertir los logos, ¿no? Pues... Porque hay otro donde están. No sé si... A ver, pues sería bueno también ese tema. Qué traviesos, ¿no? Porque finalmente se trata de una posibilidad. Sí, cómo no. El borrego es... La cámara aquí, Julio, por favor. ¿No está captándola esta? Ahí está. Pues para este lado, yo creo. Ahí está charoleando. Ahí está. Se trata de Ernesto Gándara, quien en el celular dice, pudiera ser postulado por cuatro partidos. Bueno, no, Morena no. Yo no creo que Morena. Pero el PRI, PAN y PRD, sí. El PAN, por lo menos, le coquetea un sector. El PRI, pues es el candidato legítimo, único, indiscutible del PRI. Digamos que debería ser el candidato. No estoy seguro. Es muy legítimo, porque no sé ahí adentro si lo vayan a dejar pasar. Tienes razón, ¿no? Pero lo único, tienes razón. Tienes toda la razón. No así que debiera. Sí, que debiera, pues. El ideal. Exactamente. Sí, porque dentro, digo, en Palacio, este... Que sabe extraoficialmente que no lo quiere. No sabe. Un grupo político de Sonora no lo quiere. Obvio, no les conviene. No les convendría. Y además, yo no creo que tampoco es seguro. No sé. El PAN le está condicionando mucho. Le ha dicho, yo sé que tiene acercamientos con gente importante del PAN, que le dicen Salta del PRI. Si quieres que te apoyamos. En el PRI le dicen, espérate. Yo veo mucha incertidumbre en el 2021, doctor. Yo también. Yo veo mucha, mucha. Yo también. No sé quién, cómo, cómo nada, como nunca. Como nunca. ¿Verdad? Sí. Porque en el 2015 teníamos más claro cosas. 2014, que era Javier Gándara. Y qué paradójico, ¿no? Ahora que el reloj político está más adelantado, traemos más incertidumbre. Así es. ¿A qué me refiero? Pero vemos, por ejemplo, a esta imagen que presenta Soledad de Ernesto Gándara. Ernesto Gándara está teniendo reuniones con liderazgos, con sociedad civil en diferentes puntos del Estado. Ayer, antier, en tu portal de Proyecto Puente, el otro candidato, el que podría ser el candidato del pan Antonio Estésarán, publica un editorial, un artículo donde dice, voy por Sonora y esgrime una serie de razones por las cuales cree que puede ser el candidato a la gubernatura. Está Ricardo Burs, que de manera independiente ha sostenido una serie de reuniones con periodistas, en diferentes colonias. El otro día posteaba un tuit de reuniones que en Villa Bonita, que acá, que allá en Hermosillo, en varias colonias. Entonces, todo parece estar muy claro, todo parece estar muy claro, pero no está claro, está muy nebuloso. Ricardo, de martes a viernes, recorre el Estado. Está en el Estado, exactamente. Recorre el Estado, el viernes llega a Cajeme y el lunes atiende Pendientes y ya el martes sale. Pero muy interesante también que en la reunión del viernes que tuvo Ernesto Gándara en Cajeme, estuvo Ricardo. Ah, eso no sabía. Sí, estuvo Ricardo. Entonces, o sea, parecería, a diferencia de otros años donde los partidos, si me permiten la expresión coloquial, le hacían mucho a loco, pues, ¿no? Con aquello de que el tapado y mandaban señales en las columnas. No, ahora no. Ahora ya andan. Ya dicen quiénes son y yo coincido plenamente contigo. Pero a la vez. No sabemos de entrada si van a ir los tres, si se van a sentar dos para cerrar fila uno. Tuvo María Dolores también en Cajeme y dijo lo mismo. Yo la entrevisté hace un poco. Vamos a hacer un corte y volvemos con más información. A fondo sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi ochenta y tres años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en siete canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con tres pagos de trescientos pesos o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? Ah, no, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía limitada a un súper precio. Llámanos o pídala hoy mismo en tu sisma cercano. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y ya va contigo en tu móvil, tablet o PC, tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A fondo sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos a ver, se puso muy bueno también el Behind the Camps aquí detrás de cámaras. En a fondo, desde Hermosillo, en el 151 Megacanal y en ProyectoPuente.com.mx, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, en Facebook Live de Proyecto Puente Verde. Teníamos el tema de, exacto, se adelanta la sucesión, muchos símbolos, mucha simbología, mucho movimiento, que en otros tiempos se ponía, estaba claro quién es. Y había más certidumbre del cómo, a qué y cuándo, punto. Sí, había más disciplina. Pero hoy, yo coincido, una dispersión de mensajes. Porque ciertamente decíamos, estamos hablando ya, nos metimos al tema de los aspirantes del 2021, Cajeme como epicentro, esos mensajes exactos, la Dolores ya le fue y le dijo a Ricardo Bursos de Tierra, a ver, no me va a mí a sentar tan delgado, le está diciendo. Fue mensaje, yo sé que a Dolores, como conozco, es una mujer carácter líder, no le va a ceder la candidatura a Ricardo Bursos. No, fácilmente. Ni a Toño Cesarán. Además, sí está con un proyecto. Además, la señora se ha preparado para eso y tiene con qué. Toño no le va a ceder tampoco la candidatura a Ricardo Bursos. Toño tiene un proyecto que ha trabajado. Ricardo no se va a sentar por el borrego, discúlpeme, pero no se va a sentar. No, porque dice ya le toca a él. Exactamente. Si yo ya me senté para que tú fueras y ahora te toca a él. Y el borrego tampoco se va a sentar por nosotros. Exactamente. Por ninguno. El borrego que dice, sí, pero ahora me toca a mí. A ver, ni uno se va a sentar por ninguno. Y la alianza que dicen tal vez se vará una semana antes de la elección, en el 2021, contra Morena. Ahora viene Morena para cerrar. Yo lo dejo ahí. No está claro quién va a cerrar Morena. No, no está claro. El candidato fuerte, indiscutible y líder moral y fuerte se llama Alfonso Brazo en Sonora. Sí, pero no sabemos si Alfonso se vaya a venir. Que él quiere, sí, pero no sabemos si el presidente lo va a dejar que se venga porque se ha convertido en el hombre de todas las confianzas del presidente Andrés Manuel. Lo único que sabemos de Morena es que va a ser él o la candidata que el presidente decida. Sí, por eso. Sí, porque además el partido Morena está muy fraccionado y lo podemos ver que no ha sido capaz de sacar una elección de su dirección nacional y tampoco en el Congreso. ¿Por qué no ha salido el presupuesto? ¿Por qué no ha caminado el paquete? Pues porque no está. Pues va llegando. No, no, pero a estas alturas, Luis Alberto, a estas alturas, sería ya para que se notara una compactación importante del grupo de Morena que no ha podido... En el Congreso local, dices tú. No, el Congreso federal. A nivel federal. No, es que hay otros factores por los que no ha caminado. Pues ve cómo está lleno de antorchas literalmente el Congreso, ¿no? Está bloqueado. Sí, sí, pero no necesita Morena de los otros diputados para aprobar el paquete. Morena solo lo... Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Acuérdense la reunión que tuvo hace poco el presidente, donde pedía que ni una coma le cambiaran el presupuesto y le saltaron los contras. Y por eso no han podido sacar ese paquete, porque Morena está fraccionado al interior del Congreso. Así de sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar este año? Yo creo que este año, 2020, es definitivo. Pues no lo podemos saber todavía. Yo veo mucha incertidumbre. Está muy complicado. Yo veo mucha incertidumbre. Yo no sé cómo va a llegar Morena en diciembre del 2020 al 21 de desgaste. No sé cómo va a terminar el Palacio de Gobierno. ¿Por qué estamos dejando de lado a Gabriela Guevara? No lo hemos mencionado. No, no, pero es que... ¿Puede ser la deuda que el presidente López Obrador salde con el PT? No, pues tú lo has visto ahorita. El que el presidente elija, Durazo, o alguien que el presidente elija. Puede ser ella o Célida. O Célida. Es decir, son las dos opciones más fuertes. No hay otros en Morena. Porque a Lili no le interesa. Ha sido mencionada, pero ella ha dicho que no le interesa. Pues a ti te contestó, de hecho. A mí me contestó. Pero se ha mantenido firme. Lili no quiere candidatura. Sí, nunca ha dicho que quiere ser candidata. Es como la cuota que aportó para la política. Ella no quiere nada. La cuestión es ver cómo va a estar rumbo al 2021 todo esto. Porque va a haber cinco personas, los que hemos dicho. Va a estar Mario Dolores del Río, Ricardo Burs, Ernesto Gándara, está Toño Azteazaran y va a ser Morena. Yo no veo a nadie más. Es decir, al menos que en Palacio siga la rebelión de Miguel Ernesto Pompa Corella, que para mí sería, la verdad, muy accidentado y un riesgo muy grande si nadie le dice a él que se les fue el tiempo. Y no es porque no puedan, no dudo yo en su capacidad. La cuestión es que se les fue el tiempo. Y Ernesto ha sido alguien que dice, yo voy. El secretario de Gobierno se dedicó los primeros cuatro años a la política de persecución y todo lo que se dio en este gobierno fue a través de él. Todo él, junto con el piso 7, digo, se encargaron de eso. Se les fue el tiempo. Sí, es que ellos operan todo lo que tiene que ver con la política de persecución, campañas negras y todo, las operan desde ahí. Y para mí fue un error porque se desgastaron. Fue demasiada energía que le aplicaron para corretear al pan, para exterminar al pan, para corretear y perseguir enemigos y críticos. Para mí fue demasiada energía cuatro años consumirlo. Porque a la vuelta de la esquina ahí están, ¿no? Los panistas ahí están, los padrecistas ahí están. Y dando mucho de qué hablar. Y les pueden cobrar una buena factura. Y dando mucho de qué hablar. Panistas morenas. Y mostrándose como una seria amenaza electoralmente hablando. Sí, totalmente. Por eso, digo, sería la verdad. El PRI no tiene otra carta ahorita. No es que no, no por falta de capacidad. Por falta de tiempo. La verdad, el secretario de gobierno es capaz. Sin duda, pero no le da. No le da a Natalia. No le da a nadie más del PRI. Digo, si no es el borrego. Si no es el borrego. Si no es el borrego. A ver, seamos sinceros. Sí. A ver, no es porque. A ver, Ernesto tiene ya un capital y una estructura y algo trabajado y una ventaja. No le va a dar. Van a tener que ellos ser muy humildes y sensatos. Que hay poca gente sensata en Palacio de Gobierno. Pero sí la hay. A lo mejor un pano salido. Si la gobernadora escucha más esa ala de apertura. Va a tener en cuenta que no hay otro. Pero sí se aferra a la ladura. Miguel Pompa aquí en la cabeza. Puede haber esto descarrilarse muy feo. Porque no sabemos. Ahorita lo mencionó Jesús. No sabemos cómo vengan los otros. A eso súmale, doctor, la situación propia del Estado. A propósito del ranking que mencionabas hace ahorita. Un asunto de inseguridad que ubica a Sonora en el lugar 32 en cuanto a percepción. Y casi estoy seguro. Tengo la impresión. No sé si te lo dijo a ti, Roy Campos. Pero tengo la impresión de que esa encuesta fue levantada antes de lo de Bavispe. No estoy seguro. Es decir, quizá antes de lo de Bavispe. ¿Tenemos las fechas de la encuesta? Es de octubre. Es de octubre, ¿no? Fue después de Culiacanazo. Antes de Bavispe. Antes de Bavispe. Y aún así se ubica en el lugar 32 en materia de inseguridad. Y se ubica en el lugar 28 en materia de crecimiento económico, de percepción de economía. ¿Por qué? Y 22 de corrupción. Y sí se mantiene en el 22 de corrupción. Cuando en la encuesta anterior estaba en el 30 en seguridad, hoy cayó al 32. Estaba en el 25 en materia de percepción económica, hoy está en el 28. Y se mantiene en el 22 en niveles de corrupción. Entonces, es una situación... En comparación de lo que habías, porque tú fuiste el que te metiste a desglosar esa minería de datos interesante. En materia de corrupción de percepción, ¿fue en el mismo lugar el 22? En corrupción en 22 se mantuvo igual en 22. Es decir, hay un 22 por 100, está en el lugar 22, donde un altísimo porcentaje de los honorenses piensan que perciben que hay niveles de corrupción. Yo no sé si sea producto de que haya niveles de corrupción propiamente en el Estado, o sea algo que campea en toda la clase política, de todos los niveles y de todos los partidos. Y eso en automático conecta al ciudadano con que el gobierno es corrupto, del nivel que sea. Tengo la impresión de que puede ir por ahí, porque es el tema exactamente. Es el tema fundamental con el que llega el presidente López Obrador a la presidencia. Sí, exactamente. Y la gobernadora antes al Estado. Sí. En la parte de economía, hay otra encuesta que no recuerdo en este momento cuál es, pero hace una semana salió, más o menos, 10 días salió, México Elige, que también ya estaba ubicando la situación económica a nivel país como en malas condiciones comparado con la anterior. Es decir, si bien es cierto, esto es una encuesta que mide la parte estatal, evidentemente el sentir nacional se refleja. Y en el caso también de la economía, aquí en Sonora, recordemos los empleos que se perdieron recientemente en Agua Prieta. Sí, algunos empleos fueron 2000. Como 2500. Igual eso tampoco está medido. No lo sé, pero igual eso tampoco está medido. Habrá que ver cuándo hicieron la encuesta, pero igual tampoco está medido. Ahora, lo que dice Soledad es muy atinado. Los dos grandes problemas nacionales son los mismos dos grandes problemas que estamos viendo en Sonora. Es decir, el problema de la inseguridad y el crecimiento económico cero al tercer trimestre los trae López Obrador y los trae Claudia Pavlovich. Así es. Y entonces esto implica que va a entrar a un año 2020 muy complicado el gobierno del Estado. Con crecimiento económico cero, se les cayó groseramente también la inversión extranjera directa, no logran generar el empleo que se necesita y la inseguridad no la pueden detener. Viene un año 2020 bastante complicado. Y es el último año, ¿no? Ya el 2020 es el último año. Es para ir acomodando y cerrando los cajones. Y luego con un presupuesto federal hasta ahorita diseñado para que el 68%, si no mal tengo el dato, se va a las entidades gobernadas por Morena. Son seis. Y a eso súmale un recorte de 826 millones de pesos. Y el resto a los 26 entidades restantes. Es decir, toca les de a nada, como se dice coloquialmente, en cuanto al reparto presupuestal a entidades como la nuestra. De acuerdo a cómo está diseñado ahora el paquete presupuestal que se discute, ¿no? Sí. Entonces, y no veo que las cosas vayan a cambiar o que puedan cambiar mucho en cuanto al reparto de los recursos federales en el presupuesto que se discute. Totalmente. Hay una gran paradoja en esto y es donde habría que discutir lo del famoso federalismo, ¿no? De vía IVA, vía ISR, vía IEPS, etcétera, Sonora le aporta a la federación 116 mil 171.8 millones de pesos. Y de esos 116 mil millones de pesos regresan a Sonora 46 mil. Es decir, hay cerca de 70 mil millones de pesos que son recursos recaudados en, por y desde Sonora con los que se subsidia el gasto de la federación y otras entidades. Sí, que se meten a la licuadora. Vaya paradojano. Que se meten a la licuadora y especialmente en esta época se van a los programas sociales que tienen su énfasis en entidades que ya sabemos del sureste de la república. Entonces, viene un año complicado. Muy complicado. Sí, es decir, viene entonces un año más incertidumbre y en verdad yo como nunca una frontera hacia el 2021 larga. En esta lógica entiendes por qué en el paquete económico que se está discutiendo en el Congreso del Estado hay una solicitud de un préstamo de 1.300 millones de pesos. 1.300. Vamos con eso y también voy a volver para decirles un caballo negro. Alguien que se le mueve la matita y que está dentro de la contienda y es muy serio. Volvemos. Aquí juega. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de 300 pesos o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo. Más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Programa todo lo que quieras ver con NextView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México. Todos los martes y miércoles en punto de las 20 horas del centro. A través de la pantalla de Megacopo. A fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos ya en el último bloque, pues le dedicamos todo al 2021 Sonora porque en verdad se mueven mucho y es demasiada simbología para interpretar el rumbo al 2021 con Soledad Durazo, Jesús Moreno, su servidor a través del 151 Megacanal. Y en la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Les decía, hay alguien muy importante que se puede, que se mueve mucho, que no hace mucho, vamos a decirlo, ruido, pero sí por en tierra. Se llama Servando Carvajal. Servando Carvajal, un empresario que encabeza el Corporativo El Norte, que está dentro de la ANTAD en los 10 gigantes del comercio de las tiendas de autoservicio. Él quiere, él está trabajando para eso, de bajo perfil. Tiene muchos años trabajando para eso. Tiene muchos años trabajando, o para ser alcalde, o para ser candidato a gobernador. ¿Por quién? No sé, yo creo por la vida independiente, porque además es un capital político muy importante, ciudadano. Si él se va a cualquier partido, él jala. Tiene una estructura de cuántos 4.000, 5.000 personas que trabajan para él en su tienda. Pero además conecta. Mucho. Conecta. O sea, si tú lo escuchas, ¿cuántos jóvenes lo han escuchado en conferencias? Tiene cierto liderazgo también por el éxito de sus negocios en el sector empresarial. Si lo pones a hablar, conecta. Y eso es muy importante. Totalmente conecta y es bien visto por muchos sectores. Es decir, él es bien visto por sectores de todos los niveles, empresariales, políticos. Y es alguien que va a estar, que pudiera estar, o no sé si esté, pero está trabajando. Y puede estar. Y ojo, es la sorpresa. Ojo, Morena. Este es un llamado para Morena, más que nada. Porque Morena, que tiene todas las canicas y cree. ¿A quién saldría beneficiado? Pues el PRI. Dispersión de voto. Le quita a Morena. No hay alguien más, no le quita al PRI. Le quita a Morena directamente. Al PRI lo termina de hundir y al PAN lo termina de afectar muchísimo. Y entonces, es muy incierto. O a lo mejor termina de, no sé, es muy incierto. Si se confirma Servando Carvajal, si se anima, cuidado, imagínate, tendríamos una dispersión del voto. Y ahora sí, me voy contra quien me vaya y pues no sé a cuánto estaría. Pues de hecho, a propósito de dispersión del voto, de hecho, el voto se va a dispersar si Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán y Ricardo Burz van cada uno por su lado. El voto se va a dispersar. Exacto. Y Dolores del Río. Porque representan, o sea, el voto de clase media y media alta se va a pulverizar porque representan lo mismo. Es más, tienen hasta el mismo origen partidista los tres, pues. Entonces, no representan, con todo respeto para los tres, que creo que los tres son muy buenos, no representan una gran diferencia entre ellos. En ese sentido, el voto se va a pulverizar. Lo ideal ahí sería, como le llaman ustedes los periodistas, que hicieran un trabuco. Que hicieran un trabuco los tres y que definieran. El asunto volviendo, nos lleva a lo mismo. ¿Quién se sienta? El problema es quién se sienta. No, yo no veo condiciones de que se sienten ninguno. Yo tampoco. Porque todos se sienten con derecho y tienen la razón a todos. Han trabajado para ser candidatos a gobernador o a ser gobernador. A Antonio Astiazarán, por eso se fue el PRI. No veo yo a alguien diciendo, bueno, tú te vamos a levantar la mano. Dolores ya se reveló mismo, ya mandó un mensaje a Dante y fui y le dijo exactamente en la tierra de KGM a Ricardo Burz. No, aquí no manda Dante. Mira, yo la entrevisté hace poco a Dolores y me dijo al aire, no le busques, yo voy a ser la candidata. Y todavía ya al momento, ya en los comerciales, ya que nos estábamos despidiendo, no te equivoques, yo voy a ser la candidata. Es lo que te decía. Si ella decide. Hay mucha claridad, pero está todo muy borroso. Si ella decide. Sí, totalmente. Si ella decide. Sí, por supuesto. Pero si Dante decide, no lo sé. Porque Dante finalmente es Dante. Sí, claro, claro. Sí, pero Dolores no lo aceptaría. Dolores se va de Movimiento Ciudadano. Pues se va, se va de Movimiento Ciudadano y se lleva a su gente, sí. Se lleva a su gente, digo, no lo va a aceptar. Y Movimiento Ciudadano no compite porque Movimiento Ciudadano aquí es Dolores, el Charlie y la Pinky. La Pinky. Sí, y el R. O sea, ellos son los que empujan en el proyecto, pues. Y han construido una muy buena agenda. Tienen buena plataforma. Hay que reconocer a Dolores. Sus temas son razonables, profesionales, son de la sociedad. Yo coincido. La verdad, tienen muy buena gente. De hecho, les fue muy bien en el picnic en Obregón, en la Laguna. Hicieron un picnic en la Laguna. ¿Cuántos más votos dejó Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones? ¿Cien mil? No sé, pero fue más que el par. Sí. O a la par del par. Sí. Ojo. Es decir, ha crecido. Entonces, no es momento de... Tampoco a Dante le conviene, ¿no? No, no, no. No hay que desestimar a Movimiento Ciudadano, ¿eh? Porque, ponle, son cien mil votos. Si los tienes adentro, pues excelente. Pero si se te van... A Dolores en sí. En este momento pulverizado, ¿no, hombre? Como dice Jesús, es tan claro, por la vez tan borroso, está tan claro que se ve muy borroso todo. No es momento de subestimar a nadie. Hay buenos, todos los que hemos mencionado han trabajado, tienen trayectoria, tienen perfil, y pueden ser, y se puede acomodar el tablero, porque no sabemos ni cómo va a llegar López Obrador y su gobierno en 2021, ni cómo va a terminar Claudia Pavlovich. No sabemos. Discúlpame si alguien sabe de aquí. No sabemos. No, no. No sabemos qué se les pueda venir, para bien o para mal. Y en ese contexto, el arribo revuelto y ganancia de pescadores, parafraseando a Robert Greene en una de sus leyes, las 48 leyes del poder, todo puede pasar. Por eso, ahí vamos a la incertidumbre. Sí, absolutamente. En el 2015, estaba más claro en el 2009. Sí, claro. Y en el 2003, era priopan. Sí, claro. Punto. Sí. No había más. En el 97 también, bueno, que se fortaleció, es otra historia. Pero a ver, en el 91, como tú quieras, pero hoy, hoy sabemos que el fuerte es morena, los candidatos a vencer. Ahorita, ahorita, ahorita con todo y hay que perder de vista, no hay que perder de vista que dos incidentes muy fuertes, Culiacán, Bavispe, le costaron 10 puntos a López Obrador en un par de meses. Sí. No es menor. Es un desgaste, va a tener todavía un año o de desgaste o no, tampoco lo sabemos. Por eso estamos en lo mismo, por eso. Ahorita, morena. Pero lo que voy es que el otro mes cambia. Absolutamente. Absolutamente. De un tiempo a otro. Y no sabemos si un Servando Carvajal llegue tan posicionado que es el outsider y el caballo negro. Y no sabemos si Dolores, en realidad, aprovechó bien la coyuntura y los dejó atrás. No sabemos si Toño Estésarán fue tan, porque tiene su nombre de ideas, las agarró y los rebasó a todos. No sabemos si Ricardo Burs realmente supo decir o negociar. Iba él o no sabemos si Ernesto Gándara en realidad llegue tan fortalecido o llegue débil. No sabemos. Y si Alfonso Urazo viene con todo el peso. O si al presidente le va muy bien. Así es. A ver, a la inversa. Así es. Si el presidente le da vuelta. Mira, si el presidente con que meta la cárcel a un secretario del PRI, con que mande declarar a Peña Nieto, le abra procesos a Linas. Digo, todo es hipotético. Sí, todo se olvida. Se olvida Ley Bonilla, se olvida Tren Maya, se olvida Rosario, Piedra. Ajá. Con que empiece a meter a la cárcel a gobernadores. Sí. PRIistas, oponistas, o hasta morenistas, alcaldes. Todo se olvida. Entonces, ahorita, la otra vez decía Jesús Moreno, sí es cierto. Es estar tirando tal vez balazos al aire. Estamos interpretando con lo que hay. Espirotecnia, sí. Espirotecnia, pero es simbología. Pero es lo que hay, claro. Pero además así se va construyendo la elección. Pero no es momento ni descalificar más que decir, esto hay, esto puede ser. Sí, totalmente. Porque, ojo, aunque también no sabemos cómo la gobernadora pueda terminar, al menos no mal, se va a complicar porque como todo gobierno se complica. Pero la gobernadora es muy hábil para negociar. Si algo tiene clave a Polovic es que sabe meterse y sabe hacer acuerdos. Y sabe decir, sabe muy bien cuál es su momento. Eso yo le admiro a la gobernadora. Sabe muy bien. No creo que la gobernadora se vaya a pelear. La gobernadora quiere un séptimo año tranquilo. ¿Y qué implica tener un séptimo año tranquilo, Jesús? Dejar libre la elección. Sí, sí. No problemarte. No más enemigos. Ya los tres años de cacería ya acabaron. Se quitó a su gente o la alejó a alguna gente que, sabes, que hizo mucho daño a este gobierno. Entonces, ella no va a la confrontación. Ella está transitando en una lógica así, lo más tranquilo posible. Trae buena relación con el presidente de la república. Entiendo que trae buena relación con los alcaldes opositores al PRI en Sonora. Trae buena relación con los medios de comunicación. No trae conflicto. Con los diputados de Moreno. Trae buena relación con los legisladores. Yo no veo a una Claudia Pavlovich yéndose a pelear. No le conviene. Primero no le conviene exactamente. No le conviene. Porque hay muchísimo también que va a venir a rendir cuentas. Es una elección donde se va a evaluar a Claudia Pavlovich. Sí, sin duda. Donde su gobierno va a ser sujeto a una rendición de cuentas. Y van a empezar ya los cuestionamientos los que mucho se sabe. A ver, y estoy seguro que ella no va a ser Guillermo Padres. Guillermo Padres, ¿cuál fue el error? Que se peleó con todo el mundo y creyó que pudiera ganar. Sí. Pero Claudia Pavlovich no está en condiciones 1 a 2. Y tampoco quiere. No. No quiere. La gobernadora quiere tranquilidad. Y eso, ¿sabes qué? Es bueno. Es bueno para el Estado. Es bueno para que esto no se salga a descontrol y se descarrille. Yo creo que dentro de esos cálculos, perdón que vuelva al tema, pues. Pero dentro de esos cálculos, que es muy importante el asunto, se está discutiendo en el Congreso el presupuesto para Sonora del año que entra. Es decir, lo que se autorice ahí, lo que se apruebe ahí, le va a dar ese colchón de tranquilidad a Claudia Pavlovich para poder sacar la gestión de ese año 2020. Por eso viene ahí una solicitud y un crédito de 1.300 millones de pesos. En lo personal, no sé qué pulso tengan ustedes que están a diario con sus audiencias, pero yo tengo la impresión de que eso va a transitar bien en el Congreso y que no va a haber problema. Porque luego esto de los presupuestos es un juego de esgrima. Es decir, si no se lo autorizan a la gobernadora, pues hay un 82% de población que está siendo gobernada por Morena y esos municipios donde está esa gente, pues también se va a dejar de hacer obra. Ahora, yo he tratado de entender por qué un presupuesto de 1.320 millones ahorita, pero cuando ves el PEF, el Presupuesto de Egresos de la Federación, que está todavía atorado en el Congreso, que lo decía la maestra Soledad ahorita, ves que viene un recorte de alrededor de 826 millones de pesos para Sonora. ¿En qué? En carreteras, en subsidios, en aportaciones federales, en fortalecimiento a la calidad educativa, etcétera. Me tengo que ir. Excelente mesa, me gusta mucho. Buen regreso. Gracias, Soledad. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo miércoles. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina.